Música Ubicado a 10 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana y situado en una de las zonas turísticas más exclusivas del país se encuentra el hotel TRS Cap Cana Este nuevo complejo cuenta con amplias y confortables suites la mayoría de ellas con increíbles vistas al mar el hotel cuenta con 3 restaurantes temáticos, 3 bares y hermosas piscinas todo esto más el excelente servicio personalizado hacen de nuestra estancia momentos inolvidables en TRS Cap Cana Bien amigos televidentes y nosotros seguimos este recorrido desde la zona este de República Dominicana ha visitado los lugares más hermosos e impresionantes que tenemos en nuestro país hoy hemos llegado a un hotel que verdaderamente me ha impresionado porque se encuentra en un destino que es el número uno ahora mismo por excelencia en nuestro país les hablo de Cap Cana y estoy en el hotel todo incluido pero es un hotel prácticamente boutique porque es muy personalizado y sobre todo el servicio es excelente TRS Cap Cana y aquí me encuentro con el mercado como surge porque bueno vamos a decir que esta es una de las partes más exclusivas de Punta Cana pero es una parte vamos a decir que nueva vamos a decir si TRS Cap Cana pertenece al grupo de Palladium Hotel Group somos un hotel independiente que está dentro de la zona exclusiva de Cap Cana lo cual fue estamos operando desde noviembre del año pasado y es un hotel boutique todo incluido de lujo ok este es el concepto pero vamos a hablar un poco acerca de las áreas que la gente puede por ejemplo encontrar cuando ya está aquí dentro porque hice un recorrido bueno y la gente donde quiera que tú vas hay ambiente y hay un rinconcito para pasarla bien si bueno el hotel cuenta con varias áreas de diferentes atractivos para nuestros huéspedes tratamos siempre de proveer ambientes diferentes para que todos nuestros tipos de huéspedes encuentren lo que vienen a buscar y algo que es muy importante es que TRS Cap Cana es parte de la experiencia de venir a Cap Cana como atractivo, como destino entonces no solo se engloba a lo que es las áreas del hotel también te permite acceder a ciertas áreas de Cap Cana como la playa Juanillo tenemos también accesos a centros comerciales de la zona tenemos acceso a los establos también donde tenemos un tour ahí donde te incluye visita con caballos y cosas que son más atractivas para nuestros huéspedes y también es muy importante que como parte de nuestro grupo de hoteles TRS somos partícipes de un programa que se llama Infinity Indulgence lo cual te permite gozar de un Day Pass o Night Pass con nuestros hoteles hermanos que es TRS Turquesa o Gran Palladium Punta Cana sin costo alguno para el cuento ese es un dato muy importante porque por ejemplo ustedes pertenecen al grupo o sea Palladium el que está aquí por ejemplo, el que está hospedado en este hotel puede ir visitar las instalaciones de los diferentes hoteles del complejo es correcto, es parte de nuestro programa Infinity Indulgence y ellos pueden ir y gozar también de Day Pass o Night Pass todo incluido, bebidas, alimentos sin costo alguno y aquí por ejemplo, nos estabas hablando de las áreas veo una piscina impresionante en la piscina que podemos encontrar y cuáles son las actividades que se pueden realizar y los ambientes que se viven aquí dentro si bueno, tenemos la fortuna de contar con una gran piscina una piscina muy bonita, muy bien diseñada lo cual nos permite proveer diferentes ambientes tenemos un área de piscina donde hay un poco más de actividad donde hay actividades de animación el equipo de animación hace juegos, hace clases de baile interactúa con los huéspedes, pone música para que estés relajado y estés tranquilo y del otro lado tenemos un ambiente un poco más relax donde hay una música mucho más light o suave donde tenemos camas balinesas es muy importante también comentar que como parte del servicio todo incluido de lujo todos nuestros clientes tienen acceso a camas balinesas sin costo alguno para ellos lo cual te da un ambiente mayor todavía de relajación tenemos también fiestas de espuma tenemos clases de baile tenemos aqua aerobics también nos interesa mucho cuidar de la salud y el bienestar de nuestros huéspedes entonces tenemos programas todos los días tenemos aqua aerobics tenemos también tres veces por semana pool bikes dentro de la piscina tenemos todos los días las clases de baile la fiesta de espuma también porque tratamos de que el hotel a pesar de que es un hotel de relax también buscamos tener una línea de... sea como un aquil exacto, una línea de diversión que también el huésped se la pase bien y que ven a gusto dentro de la piscina también tenemos un pool bar que se llama Gaia donde contamos con bebidas como parte de lo que nos diferencia de la competencia es que nuestros bares cuentan con bebidas premium todos nuestros bares, incluso en la piscina tú puedes tomar una bebida premium sin costo extra para los huéspedes ok, estamos hablando de la piscina y estamos hablando de los bares y una parte fundamental de los hoteles es la gastronomía y aquí, como yo bien decía al principio que el servicio es muy personalizado y así mismo como personalizado es el servicio los restaurantes tienen esa misma temática es correcto yo creo que uno de los puntos fuertes dentro de nuestro hotel es la gastronomía es parte de la experiencia del todo incluido tenemos diferentes restaurantes a la carta el huésped puede gozar de una experiencia de fine dining dentro de nuestras instalaciones tenemos un restaurante asiático con chefs internacionales que te cocinan ahí enfrente tenemos un steakhouse con cortes de carne importados también de muy buena calidad tenemos también nuestro restaurante Helios que es un estilo beach club mediterráneo que en las noches también se convierte en un fine dining a la orilla de la playa tenemos también nuestro restaurante Tentacione donde nos preocupamos nos preocupamos mucho como parte de alimentos y bebidas de ofrecer productos de calidad de ofrecer productos orgánicos por ejemplo en nuestro restaurante italiano la pasta Tentacione es una pasta fresca, homemade no es una pasta industrializada que se compra de grandes cantidades para que el huésped experimente calidad en sus alimentos y en el área por ejemplo de las habitaciones hablamos de la gastronomía pero también las habitaciones cuáles son las modalidades que ustedes tienen o cuáles son los estándares de las habitaciones bueno tenemos nuestra categoría básica que es lo que es la Junior Suite tenemos la fortuna de que todas nuestras habitaciones son muy amplias todas nuestras habitaciones tienen una cama bastante la mayoría, todas camas king size muy amplias todas nuestras amenidades en las habitaciones son marca ¿puedo decir la marca? Sí, sí, sí marca L'Occitane que es una marca de calidad reconocida internacionalmente porque es lo que ofrecemos en cada cosa que el huésped va a experimentar dentro del hotel tiene que ser algo de calidad tenemos todas nuestras habitaciones también cuentan con televisión smart de 55 pulgadas tenemos también minibar incluido incluso con cervezas internacionales también tenemos room service 24 horas lo cual te permite también estar en tu habitación tranquilo y cómodo si no quieres salir porque la habitación está muy cómoda y si no quieres salir pues te ofrecemos el room service 24 horas Ok, hablaba por ejemplo al principio hablábamos que las personas que están aquí pueden ir al complejo el gran paladio pero aquí dentro por ejemplo también los huéspedes aquí hay muchas o sea muchas opciones vamos a decir dentro del propio campo Capcana ¿cuáles son esas opciones que la gente estando aquí puede disfrutar dentro del complejo? Sí, bueno, tenemos principalmente a donde tenemos nuestros convenios con empresas del sector de Capcana en Playa Juanillo pueden usar las instalaciones en Playa Juanillo contamos con una zona exclusiva para huéspedes de la red de Capcana con un beach butler que tiene toallas y tiene aguas para ofrecer a nuestros huéspedes exactamente que es una parte exclusiva para que nuestros huéspedes puedan estar ahí tranquilos y pasar el día las horas que quieran tenemos también algunos acuerdos con el centro comercial Blue Mall que también vienen a recoger a los huéspedes y si los huéspedes quieren experimentar algo fuera del hotel pueden ir y regresar el transporte incluido tenemos un convenio con los establos también donde nuestros huéspedes una vez a la semana los podemos llevar con nuestro transporte que tenemos y pueden gozar de una experiencia también ahí en el área o sea que hay varias opciones no solamente dentro del complejo y en el complejo por ejemplo grande sino que también aquí dentro de Capcana varias opciones como para que el huésped se sienta superviven vamos a darle una recomendación final y a los amigos televidentes que nos sintonizan aquí en República Dominicana y en el mercado internacional también por qué visitar las instalaciones de este prestigioso señores y tan exclusivo hotel de República Dominicana Teres primero porque van a recibir una experiencia única tenemos un servicio nuestro hotel nos permite dar un servicio personalizado van a contar con servicio de mayordomo 24 horas con room service 24 horas amenidades de lujo una gran calidad de gastronomía una gran calidad de bebidas premium y siempre con un personal que va a estar para ustedes siempre con el corazón primero contamos con una gran variedad de actividades para hacer dentro de nuestras instalaciones y algo muy importante es que contamos con un programa único que se llama actividades a la carta que es a la hora que quieras y donde quieras nosotros te pasamos una lista que tú vas a tener de actividades incluye diferentes actividades como el bike tour tiro con arco juegos con animación que solamente tú contactas a tu mayordomo y le dices yo quiero hacer el tour de bicicleta así a esta hora tal día y lo tienes o sea que no te la vas a pasar aburrido tú puedes hacer lo que tú quieras a la hora que quieras bueno pues muchísimas gracias por estas informaciones y vamos a dar las redes sociales porque ahora mismo la gente ustedes están manejando vía las redes sociales como la gente lo puede seguir a ustedes y qué puede encontrar en las redes sociales de ustedes si bueno nosotros tenemos en nuestra cuenta de instagram nos pueden seguir con el hashtag trs capcana hotel ahí van a encontrar diferentes videos actividades fotografías de todo lo que hacemos también tenemos nuestra página de facebook trs capcana hotel donde constantemente estamos subiendo fotos estamos subiendo actividades estamos subiendo videos todo lo que hacemos e interactuamos con nuestros huéspedes nos pueden seguir y con todo gusto también enviar mensajes interactuar con nosotros y vamos a estar encantados de atenderles bueno nosotros vamos a brindar muchísimas gracias por estas informaciones con un trago súper exclusivo también que nos han preparado pero yo quiero llamar que pase por aquí el bartender para que nos explique en qué consiste este trago y qué es lo que tiene de exclusivo para el huésped ven pasa por aquí por aquí tenemos a Ignacio Ignacio qué tiene este trago ese trago contiene un toque de ron dominicano lo llamamos extra viejo o puede ser añejo pero es bueno el dorado contiene un poco de licor de cacao jugo de naranja jugo de piña y un toque de granadina lo cual lleva el nombre ron punch ron punch eso viene siendo como el trago de la casa un ron típico dominicano el ron punch el punch viene siendo una mezcla de varios jugos que es típico y contiene el ron ahí hace ya el nombre yo lo voy a bautizar como el trago de la casa señores nosotros seguimos esto es rutas y rincones seguimos vamos a ver Gracias por ver el video.